¡Hola clase! Buenas tardes. Es muy bueno verte otra vez. El día de hoy vamos a practicar las estaciones que ya la sabes. Verano, invierno, primavera, otoño. Mira la foto de atrás. ¿En qué estación estoy? Si necesito saco, si necesito bufanda, es porque está haciendo frío. It is cold and it is winter. Winter es el invierno. Ahora vamos a aprender en qué meses está el invierno. ¿En qué meses está el verano? Vamos a mirar los meses del año. Ok. Which number do you want? ¿Qué número quieres que abra? Number nine. March. March. My birthday is on March. Mi cumpleaños es en marzo. When is your birthday? My birthday is in January. My birthday is in March. Great. So, let me see number 12. September. September. Teacher, my birthday is in September. Teacher, my birthday is in September. Mi cumpleaños es en September. My birthday is in September. Let me see number five. May. 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 june june junio ahora vamos a ver number cual quieres ver toque cual quieres ver number n july 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 number six october october great octubre se parece español october august 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 o agosto no january 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 es enero y para esto te tengo una canción la canción es muy fácil para que te acuerdes de todos los meses empecemos january favor y march y pro me john july o september october november and december is the last y diciembre es el último is the last entonces empecemos a la una a las dos ya las tres january favor y march april may john july august september october november and december is the last great good job april april january favor y march april may john july october november and december is the last muy bien acuérdate empezamos ponerle por enero muy bien acuérdate empezamos ponerle por enero january january febrero y march april may john july o de september october november and december is the last great good job muy bien estos son los meses del año practica la canción y verás que te los aprendes muy fácil ahora como también te sabes las estaciones del año vamos a ver en qué meses está el invierno como se dice invierno great invierno es winter y en qué meses estamos en invierno great december y cosas creces cierto en diciembre que es navidad siempre estamos en invierno se has visto que llega papá noel en el trineo muy bien december january en febrero enero febrero en diciembre enero y febrero esos son los meses de invierno ahora spring la primavera spring es especialmente de marzo a mayo como se decía marzo March Abril April ¿Y mayo? May En esos meses es primavera Spring is In March April And May Great, good job Now, summer Ay, the best season La mejor estación Porque van a la playa Hay mucho sol Usamos gafas de sol Sunglasses And That season Is In June July And August Entonces, el verano Está en June Junio July Julio August Great Y el otoño Es cuando se caen Todas las hojitas De los árboles Se secan las hojas Y se caen A veces hay lluvias Sometimes It is raining Estos meses Estos meses En los que estamos En otoño ¿Cómo se decía otoño? Muy bien Fall Fall Y en otoño Los meses que estamos En otoño son September October November Good job So, let's practice again Vamos a practicar Otra vez Los meses del año A ver cuáles te aprendiste Y vamos a jugar Memory game Memory De memoria ¿Me dices en dónde estás? July July ¿Cuál era July? Julio January January No, ese era enero December December October October No There is not a capital November November Ah, ese nos había salido, ¿verdad? July No ¿Cuál era el que nos había salido? Diciembre December December June June Oh, my goodness April April February February May May October 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 I think I don't know October October Yes October October This is a couple October 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 T-shirt, my birthday is in October June 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 is here February I don't remember No me acuerdo ¿Te acuerdas? April I don't know It's here May May No I don't know I don't remember What is it? December No June 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 Call it June 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 Great June 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 March March July 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 Where is it? April No Let me see February No November No December 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 Great In December It's Christmas En Diciembre Es Navidad January January November Oh my goodness It's not here March September No February January March March November I know I don't know What is it? February January January No February No February September September July July Ok Sé que encontraste Todas las parejas Recuerda Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y el último Es diciembre January Febrero March April May Junio July August September October November And December Is the last Great Good job Bye 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 Gracias.